Bueno, amigos de YouTube, aquí estamos con el mero Julio Valtio. Saludos a todos, Julio. Ah, pues sí, como tú digas, mi reina, sí. Saludos y bendiciones ahí para todos. Un saludo muy especial, sobre todo para Marbella. Y quiero que sepan todas las personas que me siguen y que me apoyan, que me han ayudado. Que les agradezco mucho por la ayuda que me han dado. También recordándoles que en este mes de agosto logré concluir la canción No Hay Lusiones a Nadie. Y aparte de eso, pues, que tengo ahí otras obras literarias que quedaron pendientes. Aunque en esa rola yo pongo ya para terminarla, de que es la última canción que escribiré, pero... Aquí se la dedica a la canción Julio. ¿Tú quieres que lo diga?